Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Por la chinita y papadita